Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este bonito paso a paso donde vamos a aprender a tejer el gorrito para nuestro bebé saurio que ya lo está esperando, ¿verdad bebé? Él ya está desesperado por su gorrito y bueno, pues es lo único que nos falta ya para finalizar este bonito tejido, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si rápidamente comenzamos? Muy bien, amigas y amigos, pues ahora sí comenzamos. Ahora, en esta ocasión, este gorrito lo voy a tejer con el gancho de 4 milímetros, ¿ok? Muy bien, si ustedes no tienen el del 4 milímetros, pueden usar cualquier número de gancho con el mismo que tejimos el bebé, pero deben tejer una vuelta más de aumentos, ¿ok? O dos, deben de ir probando. Bueno, vamos a iniciar con nuestro arito mágico que ya saben cómo realizarlo, ¿verdad? Muy bien, preparamos el arito mágico, subimos una cadena. Ahora, en esta ocasión voy a tejer con punto medio alto, que es con lazada, entrando al arito, así, saliendo por todo. Un total de 8 puntos, entonces contamos 1, damos la lazada, este es el punto número 2, lazada, saliendo por todo punto 3, y así, 4, 5, 6, 7, y 8. Una vez que tengan listos los 8 puntos, cerramos. Cerramos, cerramos. Preparamos así, miren, esta hebra siempre la hago un poquito para atrás, y luego ya cerramos aquí con punto deslizado. Muy bien, ya quedó lista la vuelta número 1 con 8 puntos medios altos. Ahora subimos cadena, damos lazada, y ahora vamos a tejer 2 puntos juntos en cada espacio. Un total de 16. Como estamos tejiendo con lazada, entramos con la lazada, jalamos la hebra y salimos por todo, ¿ok? Aquí vamos a contar 2, nos vamos igual, de 2 en 2. Espacio que sigue, también tejemos 2. Espacio que sigue, tejemos 2. Ok, llevamos 2, 4, 6. Ahora en el espacio que sigue, llevamos 8. Espacio que sigue, llevamos 10. Espacio que sigue, 12. Llevamos 14. 15 y 16. Muy bien, ahí tengo ya los 16 puntos medios altos. Nos queda el punto solito, donde vamos a entrar con un punto solito. Ese punto es el más importante del tejido, así que colocamos una marquita. Iniciamos ahora la vuelta número 3. ¿Cómo se teje la vuelta 3, amigas? Un punto y un aumento. Mejor dicho, un aumento y un punto. Porque vamos a iniciar aquí. Con el primer aumento. Que son los 2 puntos en el mismo lugar. Ahora en el espacio que sigue. Un solo punto. Espacio que sigue, tejemos 2. Ahora nada más 1. Espacio que sigue, tejemos 2. Queda. Espacio que sigue 1. Espacio que sigue 2. Y así, amigas y amigos, es todo lo que hay que repetir, ¿ok? Un punto y un aumento, un punto y un aumento. Hasta finalizar, hasta llegar a la marquita. Entonces, continúa. Miren, aquí ya finalicé la vuelta número 3. Ya está lista, ya nos detenemos aquí donde nos indica la marquita, con el último aumento que alcanzó. Subimos la marquita. Ahora vamos a tejer la vuelta 4. Con lazada, ahora iniciamos con 2 puntos separados. Entonces, damos la lazada y entramos aquí en el primero con un solo punto. La lazada. Espacio que sigue, un solo punto. Si ven, 2 separados. En el espacio que sigue, 2 puntos juntos. Ahora tejemos nuevamente 2 puntos separados. Ahora, 2 puntos juntos. Nuevamente, 2 puntos separados. Y 2 puntos juntos. ¿Ok? Así vamos a continuar, amigas y amigos, con este paso toda la vuelta hasta llegar nuevamente a la marquita. ¿Ok? Y nos detenemos exactamente en la marquita. Con el último aumento que alcanzó. Pronto, vuelta número 4 finalizada. ¿Ok? Vamos a subir la marquita en el último aumento que alcanzó. Muy bien. Vamos a tejer ahora la vuelta número 5. Y la vamos a tejer un poquito diferente a lo de costumbre, porque ya no necesita tantas vueltas. Perdón, tantos aumentos. Miren, vamos a traer a nuestro pequeño bebé. Miren, ya casi está... Ya casi le queda, ¿ok? Si ustedes ven que su bebé en esta vuelta ya le quedó, le debe cubrir aquí toda esta parte. Ya podemos iniciar un solo punto en cada espacio. Bueno, yo veo que a este le falta un poquito nada más, así que en la vuelta 5 no voy a hacer tantos aumentos. Voy a tejer cada 5 puntos un aumento. Entonces, damos la lazada. Y voy a tejer 1, 2, 3, y 4. Miren que sean cada 4, ¿ok? 4 puntos y un aumento. Así. Nuevamente 4 puntos. Contamos 4 separados. 1, 2, 3, y 4. Y ahora su aumento. Y así, amigas y amigos, ¿ok? Si ustedes este mismo gorrito lo quieren replicar para un bebé de verdad, para un niño, este... Cualquier edad que ustedes quieran, entonces miren. La vuelta 5 la deben tejer como corresponde, ¿ok? Con 3 puntos y un aumento. 3 puntos, un aumento. 3 puntos, un aumento. Para que quede bien. Y luego la vuelta 6 van a tejer 4 puntos, un aumento. La vuelta 7 son 5 puntos, un aumento. Y así hasta que esta parte cubra la coronilla de su bebé o de su niño, ¿verdad? Puede ser niño de cualquier edad. Y una vez que cubra la coronilla, todas las vueltas, ya para hacerlo crecer, es un solo punto en cada espacio. Ya no se puede tejer aumentos porque si no, les va a ir creciendo como un plato y no les va a dar la forma así de cabeza, de gorro, ¿ok? Entonces, como este bebé ya casi está a punto de quedarle el gorro, por eso en la vuelta 5 estoy haciendo esta modificación. Pero para niños de verdad, continúen con la secuencia como debe ser. ¿Ok, amigas y amigos? Bueno, pues finalizamos entonces la vuelta 5. Con este paso, amigas y amigos. Bueno, voy a finalizar. Listo, miren, vuelta número 5 finalizada. Subimos la marquita. Y ahora sí, amigos y amigas, ya quedó listo todos los aumentos que necesite este gorrito ya quedaron. Miren, vamos a probar. Y miren, ya quedó muy bien. Ya le cubre lo que viene siendo así. Miren, debe quedar así muy bien. ¿Ok? Una vez que la coronilla quede así, quiere decir que ya le atinamos, amigas, ya le atinamos. Entonces ya podemos comenzar a tejer un solo punto en cada espacio hasta llegar hasta aquí, más o menos a la mitad de la orejita. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a avanzar. La vuelta número 6, la vuelta 7, la vuelta 8, la vuelta 9, todas las vueltas ya se tejen sin ninguna dificultad, sin ningún aumento. Entonces nos fijamos muy bien cuál es el espacio que sigue. Y iniciamos la vuelta 6 con un solo punto en cada uno de los espacios. Y miren así. Así como pueden ustedes observar, un solo punto, un solo punto. Vamos a tejer vueltas y vueltas de caracol. Ahora sí, amigas, hacemos crecer este gorrito y volvemos con el siguiente paso. ¿Ok? Bueno, avanzamos. Y listo, miren, aquí ya finalicé todo el gorrito, ya le quedó muy bien. Ya estoy casi a dos vueltas por finalizar. Llegué hasta la vuelta número 9. Y aquí se lo voy a medir, miren, para que vean qué bien se ve. ¡Qué! ¡Ándale! ¡Qué bonito te ves, bebé! Y bueno, miren, ok, le voy a tejer dos vueltas de la combinación de color que hice para este bebé que fue con amarillo. Entonces, este, así, amigas y amigos, ok. Miren, vamos entonces a cambiar de color. Voy a rectificar para que vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, subimos la marquita aquí donde nos indica la marquita en el último punto que alcanzó. Y luego para cambiar de color, pues la forma más fácil es cerrar, ¿verdad? Cerramos aquí con punto deslizado, subimos cadena, cortamos. Un poquitín largo para ocultar y cambiamos de color con la combinación. Yo estoy combinando amarillo, entonces tomamos el amarillo. Inicio aquí mismo donde finalicé o en cualquier espacio, no importa. Hacemos el cambio y voy a subir dos cadenas. Esas dos cadenas es el primer punto medio alto. Damos lazada, bueno, no, no es cierto, amigas, miren, mejor. Subimos una cadena y en ese espacio damos lazada y entramos con punto medio alto así para que quede mejor. Ok, ahí está. Y ahora sí, continúo con un punto medio alto en cada espacio. También pueden hacer este puntos en relieve si ustedes gustan o pueden hacer vueltas también de punto bajo. Dependiendo el punto que usen, la puntada también es la decoración, ¿verdad? Cómo se les va a ver. Bueno, miren, yo nada más le voy a hacer una vuelta de este color base. Y en la siguiente voy a hacer punto cangrejo para que quede muy bonito. Este, con una cierta decoración, ¿verdad? Y así, amigas y amigos. Y miren, aquí ya finalicé, tejí un total de dos vueltas de este color. Muy bien, cerramos con punto deslizado y voy a subir una cadenita. Esta decoración es opcional, ¿ok? Si ustedes no la quieren realizar, no la hagan. Y en lugar de caminar para enfrente, se camina para atrás. Así. Se entra sin lazada, se saca la hebra y se teje como si fuera punto bajo. Nuevamente se entra para atrás, así. Por lo general lo hacemos así para acá. Ahora es para acá. Así es muy fácil. Traten de no estirar, porque a veces cuando son principiantes sí es un poco confuso. Pero nada más entran, jalan la hebra, estiran un poquito y cierran así. ¿Sí? El punto ya viene torcidito. Ese torcidito es lo que hace que se vea así, esa rayita así muy bonita. ¿Ok? Entonces no tengan miedo. Si ven como lo estoy haciendo yo, así continúen ustedes también. A veces es como les digo, es confuso y creemos que lo estamos haciendo mal, pero es así de fácil. Bueno, amigas y amigos, le damos toda la vuelta. Y listo, miren, una vez finalizada la vuelta, aquí ya nada más estiramos, cortamos un poquitín, vamos a agarrar nuestra aguja. Aquí pasamos la hebra por aquí, por aquí, y esta hebra la pasamos aquí en el primer punto que se tejió para que quede cerradito. Y ya nada más ocultamos la hebra entre los puntos, que vaya muy bien. Y eso ha sido todo, amigas y amigos. Este lindo y hermoso gorrito ya quedó listo. Ya finalizamos, amigas y amigos, finalizamos, finalizamos, finalizamos. Ya está listo. Muy bien, traemos a nuestro hermoso, gordo y bello bebesaurio, que ya está bien gigante, amigas. A ver si le quedó su gorrito, vamos a ver, vamos a probar. Probamos, probamos. Ándale, estando tapando tus ojitos, bebesín. Y listo, amigas y amigos, miren. Le quedó muy bien, solamente que aquí con la cámara, pues ya saben que yo batallo un poquito. Quedó hermoso, le quedó bellísimo, ¿verdad? Ahí está, miren, bien cubridita sus orejitas, toda su cabecita, quedó muy bien. Así como debe ser, ¿verdad? Bien cubiertito nuestro bebesín. Ahora sí estás muy feliz, bebé. Ahora sí, amigas, ahora sí. Ahora sí ya está muy hermoso y bello, ¿verdad? Quedó bellísimo su gorrito, amigas. Pónganlo en práctica. También como les comento, si lo quieren para sus bebés más grandes, para sus bebés humanos, lo pueden hacer. ¿Sí, amigas? Sigan el mismo paso, sigan las mismas, así el método de las secuencias. Cuando lleguen a la coronilla, inician puras vueltas, este, de puros puntos, ¿verdad? Vueltas y vueltas de caracol o en espiral. Y listo, amigas, ya quedó bien precioso nuestro bebé. Ahora sí todo. Ya está todo completo. Y esta puntada se mira muy bonita para gorritos. Bueno, amigas y amigos, nos vemos. Despídete, bebé. Bye. ¿Quién lo queye? ¿Quién lo queye? A ese gordo hermoso. Ya, amigas, ya está listo. Bueno, bye. Que tengan un bonito día, amigas, de tejido. Nos vemos en nuestro próximo tejido. Bye. Las queremos mucho. Mándales un abrazote, bebé. Abrazo, abrazo, abrazo. Bye.